Esto parece que hubiera sido una eternidad por el montonón de trabajo, pero ya vamos para el quinto. Les voy a leer una cosita que estamos en ley de garantías y nos toca como advertir un poco como las obligaciones de quienes estamos apoyados con recursos públicos. Es una tontería, pero pues nos toca hacerlo. Entonces dice así. Durante el periodo denominado como...